Este programa es presentado por Ideal Rentacar, con oficinas en Miami, Caracas y Bogotá. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Seguimos con más de Aló, buenas noches. Gracias por continuar con nosotros aquí a nuestro lado. Tenemos ya a Miriam Arevalo, ella es otra de nuestras corresponsales del Venezolano TV en Venezuela. Y Miriam ha hecho un trabajo muy dedicado, esforzado para llevarnos a través de esta pantalla todo lo que ocurrió y sigue pasando en esta audiencia conclusiva de Leopoldo López, líder opositor venezolano y de este grupo de estudiantes quienes han sido acusados de distintos delitos. Tenemos a Miriam a través de la línea telefónica. Y primero que nada, Miriam, bienvenida al venezolano, a tu casa. Segundo, felicitarte por la tarea que has desempeñado el día de hoy y por haber mantenido a nuestra audiencia al día con cada detalle de lo que ha pasado hoy. De eso que ha ocurrido, sabemos que una de las cosas más resaltantes, más destacadas, es la presencia de líderes opositores, incluso de otras organizaciones políticas, que se acercaron allí al Palacio de Justicia a acompañar a este grupo de disidentes acusados por el gobierno. De sus declaraciones, ¿cuál destacarías, Miriam? Bienvenida. Hola, sí, gracias. Bueno, yo destacaría más que las declaraciones, la presencia de Julio Borges, fue el primero que se presentó en el Palacio de Justicia. Para nadie es un secreto, no es un secreto, no es un secreto que ha tenido Julio Borges, como Leopoldo López, desde el primero de Justicia. Sí. Y también la presencia del presidente o líder de la situación democrática, ahorita se me pone en el estado. Henry Ramos Alú. En la situación democrática Henry Ramos Alú, que también se hizo presidente en el Palacio de Justicia. Son dos personajes de la oposición que para nadie es un secreto, que ha mantenido, digamos, de distancia de las opciones que ha tenido Leopoldo López en los últimos años. Recordemos que Leopoldo López sale de la primera justicia, que era integrante de esta organización política, principal de Caprines, sale por una división que sucede en esta torta política y también recorremos las diferencias que son públicas y notorias entre Henry Ramos Alú y Leopoldo López, que ha tenido y que ha tenido un secreto de esos dos líderes opositores que se presentaron ahí al Palacio de Justicia. También estuvo María Corina Machado en la tarde, se presentó un momento y se fue muy rápidamente y estuvo, se escuchó lo real, va más que las declaraciones. Yo destaco la presencia de esos dirigentes opositores que en ese momento estuvieron un tanto distanciados de la oposición de Leopoldo López. Qué interesante lo que has dicho, Miriam. Tienes toda la razón. Fíjate que no sé si a ti te correspondió, porque ahora no tengo esa imagen presente, pero no sé si a ti te correspondió la entrevista a Lilian Tintori, pero ella decía que le había comentado a sus hijos que podían esperar a su papá con los brazos abiertos. ¿Por qué, sin saber la conclusión de esta audiencia, ella se atreve a darle esta sorpresa a sus pequeños? Te lo pregunto porque quizás con ustedes lo pudo desarrollar más en esa conversación. Sí, claro. Hay que entender que el mensaje que tuvieran dar los familiares de Leopoldo López y incluso los representantes de la oposición política de la voluntad popular no puede ser desde el saliente. Definitivamente el mensaje de ellos debe ser esperanzador. Ellos saben a qué se enfrentan el proceso judicial, han denunciado ellos como abogados que han estado plagados de irregularidades y no les queda, digamos que otro camino sino seguir el camino de la esperanza. Sin embargo, todo lo que ha ocurrido en el día de hoy ha demostrado que hay una, digamos que, digamos intención de tomar una decisión en relación con Leopoldo López, justamente de madrugada, una hora en la que se pudiera, se quiere pensar un poco lo que pudiera ser ese fallo porque materialmente es imposible que en una zona militarizada se pueden acercar de estar constantemente presentes medios de comunicación, militantes, que hay una organización política porque hay un riesgo realmente de posible amenaza de grupos que sean partidarios de, digamos que, de acciones crionetas y no hay garantía de que funcionan con la Guardia Nacional los efectivos sociales resguarden. A mí a periodistas y a las personas que estén cerca porque es como ocurría en otros años. Esa situación de una sentencia desabrogada y un viernes se pudiera, digamos que analizar, como una intención de silenciar el momento, digamos, crucial de lo que pudiera ser la primera decisión, recordemos que es una primera decisión, no es una primera instancia. Esto va a una segunda instancia, pero a una segunda instancia es una por apelación y puede llegar hasta la sala penal de Tuna, tenemos otros dispositivos. Lo que sucede es que un condenatorio en primera instancia marca el rumbo de lo que pudiera ser la decisión de Leopoldo López y que tanto le pudieran inscribir hasta el 3 del tiempo, que pudieran incluso quemar estas dos instancias muy rápidamente y tener a Leopoldo. Se encendió, se encendió, se encendió, se encendió, se encendió a un centro de la decisión para que cumpla con él antes de ser este. Miriam, te voy a pedir que te coloques mejor en el auricular porque estamos perdiendo parte de tus palabras y no queremos hacerlo. Fíjate que nos hablan de una fuerte custodia cuando llegó Leopoldo López allí a tribunal. ¿Cómo describirías lo que fue su arribo allí? Además, la presencia de la gente, de la sociedad civil que también lo acompañaba. Obvio, también estaban militantes de su partido político de voluntad popular. Pero háblanos del ambiente, de lo que tú respiraste allí, de lo que pudiste recoger en la voz de quienes, bueno, no son conocidos, no son personas públicas, pero también querían darle una mano solidaria. Bueno, déjame decirte que muy pocas personas se pudieron acercar al Palacio de Justicia para, se supone, el volumen que quiera haberse acercado. Porque cuatro cuadras están tomadas militarmente con policía nacional, alcabalas. Sí. Muchos alcabalas en los alrededores. Rejas inmensas que están siendo colocadas desde hace un tiempo hasta acá, no solo en el caso de Leopoldo López, pero están siendo colocadas como si se tratara de algún terrorista o algún presidente de alta peligrosidad. que es un despliegue militar que asombra con cancejas o funcionarios armados y que no deja, no deja pasar ni siquiera las unidades desmotorizadas. No es una patada solamente a nadie. Tenemos entendido que mucha gente intentó ingresar o llegar al Palacio de Justicia, no pudieron, no, el exterior del país, se tuvo conocimiento por reconocer, que la misma gente revolucionaria, que no pudieron, se les gustó llegar hasta Caracas y se integraron, también se les gustó gustar sentada en su para la prensa. O sea, estuvimos a 200 metros aproximadamente de la entrada del Palacio de Justicia en la calle. O sea, el despliegue militar y policía no se comparan ni siquiera al momento en que en los tribunales penales de Caracas se llevaban narcotraficantes de la caja de Serapá, lo comentaba en otro programa de Necolano, y en los casos de José María Bacheza, que fue un narcotraficante policial, policializado por Venezuela. No sé si ustedes recuerdan, sino que nos metían en una incógnita de toros, de cárcula, pero jamás cerraban los alrededores de la ciudad. Exacto, exacto. Los funcionarios militares estrellados, prácticamente el centro de Caracas, tomados, solo porque el de los que estaban ahí en las 7 de la mañana, el patrón con un toque. Miriam, muchísimas gracias por este reporte tan completo, como siempre. Vamos a estar pendientes y agradecemos la cobertura que has hecho. Muchas gracias a Miriam Arevalo, una de nuestras corresponsales de El Venezolano TV en Caracas. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con más. Quédese allí, síganos a través de las redes sociales y dígale a sus familiares en todo el mundo que nos pueden ver a través de www.elvenezolano.tv Oh, 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 oh Gracias.